Y bueno, vamos con el día 142 A ver, ¿qué pasa ahora? Eso es todo por hoy Buena pizza, gran pizza Nada importante hoy Así que El icono está en El icono está en el ojo del espectador Y quiero contemplarlo Cero cortes Ok, dame un momentito Voy a hacer esto de los huevos Rojos y verdes Ok, los azules no Ahí está Ahí está Sí, los azules no, la conchito madre Ahí está Ahí está Cinco huevotes Ahí está Ahí Siete Falta uno Ahí está Ocho Perfecto ¿Se prendió el micro? Sí ¿Por qué no se mueve? Dime en un segundo Ahí está Que se había puesto otro micrófono Porque se me conectó este anteriormente Y bueno Pasaron cosas Oh, puta madre Pero no ¿Cómo se espera que uno se acuerde de los patrones? Pero la puta que te parió Otra más Ni uno pegué Listo Con seis estoy bien El ruido Ahí está Gracias el juego Azules, verdes Azules, verdes Con seis estoy bien Perdón 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 Ok Todos rojos y rayados Y azules Y verdes Y todos los colores Perdón Pero la concha de tu madre Con siete estoy bien Segundo Ni lo veo Ni lo veo esta mierda Ni lo veo esta mierda Ni lo veo esta mierda Ya cuatro diamantes es mucho, para mi gusto. Bien. 60, nada mal. Voy a hacer este de acá abajo. Y, obviamente, este. Que este también lo hago rápido. No sé si voy a llegar a 8. Ojalá sí. Estoy viendo nada más. Si llega... ¿Este tiene que llegar uno o tiene que llegar todos? Porque si tiene que llegar todos, sí será complicado. Esto... Ah, porque no tengo que implantar. Y no pienso plantar nada. Dame un segundo, señorita. Uno. Cero tropical, carne clásica, jalapeño. Dos, cuatro, seis. Ok. Empecemos. Tuve que tirar una, porque no me acordé del hecho de que no entraba. Ahí está. Toda la de esa zoom. Y ahora, lo que falta del día. No se lo digas a nadie, pero quiero una pizza de piña. ¿Me la cortas en ocho trozos? Claro, señor. Una de piña. Ahí está. Perfecto. Perfecto. En la pizza, lo más odiado. Ahí está. Cortecito. Imbécil. Tienes que usar eso. Tienes que usarlo. Tienes que usarlo. Me olvido. Tome. Necesito un sombrero de aluminio. Me has leído el pensamiento. Está recién lo vi usando cuatro veces. Qué triste. Mediosito. Ceboche y champiñones. Nada más y nada menos. Ok. Se lo hago. Nada más y nada menos. Para que aprenda a pedir. Esta pizza es perfecta. Ah. Digo. Sí. Ya sabía. Jeje. A ver. ¿Qué sigue ahora? Ahí está. Hola. Sassoon. Ponemos la doble Z en pizza. Acá. Servido tropical y pienso en verde. Sí. Parece que voy a entregar unas pizzas de que hacía mi abuela. Increíble. Carne clásica. Adiosito. Hace un tiempo estupendo. Hace un tiempo estupendo. Así que mis amigos y yo vamos a hacer un picnic en el parque Javarti. Dame pizzas con clase sabrosa y de ensueño. Una para cada... Una de carne clásica. Una de lobo de mar. Y una pinza en verde. Gracias señora. Ok. Sería. Vamos a ponerlo así ya. La carne clásica. Lobo de mar. Y piensa en verde. Así. Soy así de rápido. Es posible entregojar a peños. Ahí está. Una. Dos. Y tres. Perfecto. Aquí tiene. Bien, bien. Muy bien. Sin duda, sin duda. La mejor pizza que he comido. Que me agarro un ACV. No, no pude leer ahí. Hoy es uno de esos días de pizza a tope de carne. Eso sí, nada de carnes pijas. Solo sachichi y peperonilo clásico. Ok, un carne clásica. Ahí está. Perfecto, carne clásica. Ya se va a apagar el horno. Cortecito. Hay dos personas gritando afuera. No podrá ser mejor. Gracias. Gracias por la pervina. Me pere. Oh. Ahí está. Gracias. Mi ocho ya, eh. Esta parte, ¿qué es? Termina cuatro misiones. Ok, me falta una. Tengo una fiesta. Wow. Pero no quiero una pizza hawaiana tradicional. Quiero tres de tus nuevas pizzas. O sea, es muy... Muy complicado. Muy tardado. Aquí tiene. Yo, ¿cuándo viene el Sosun? A la seis. Ahora. Impresionante. Ya lo creo. Gracias, hombre. Ya llegó. Vamos rapidito. Que he aparcado en una zona de carga y descarga. Carne clásica. Va a ser complicado no robar un pedazo antes de entregarla. ¿Crees que se enfadaría el cliente? Sí. Ahí está. Che, me va a alcanzar para uno nuevo. Genial. Aparte sí, obtuve sesenta. O sea... Diez. Es demasiado diez. Después, si no te lo use los diamantes para conseguir este. El cincuenta. Este ya sesenta y cinco me gastaría. Si no va sumando. Diez, veinte, treinta. Más o menos, treinta. Más o menos. ¿Quieres que te cuente un chiste? Que no, que te le he dado sin queso. Con queso, por cierto. Ponme una de esas. Ok. Toma la de queso. Cortadito. ¿Y qué tiene? Nunca había apreciado la comida tanto como esta pizza. ¿Has probado alguna vez una cazuela? Ah, espera que me olvido. Hmm. Voy a llamar al otro para que venga y le voy a pedir ayuda. Pues estoy en duda ahora. ¿Ha probado alguna vez una cazuela de pollo con jalapeños y no sé qué más? Chao. ¿Qué tiene? Si no te preocupes, los robots no cometen errores. Con esta pizza soy una persona completa. Gracias, señora. Adiós. Dame una pista, hermano. Sugiero que busque pistas en la arena. Puede que hayas dejado pasar algo. Eso es todo. Ok. O sea, aparte de hablar con la persona, tengo que mirar alrededor. ¡Mirá! Cerca de la entrada de la sala de artefactos, alguien debe haber usado... Haber usado para forzar la cerradura. Eh, tiene algunas marcas. Estatua de Julio Quesar. Julio Quesar era un dictador romano que creía que la pizza solo debía contener masa, salsa y queso. De la mejor calidad. Llamó a su tienda la trifecta. Y luchó contra cualquier que criticara sus creencias sobre la pureza de la pizza. Obra de arte romana. Esta pintura romana se encontró entre las ruinas de Pomperoni. Representa un antiguo método de cocción muy, muy parecido a los modernos hornos de leña. Los investigadores dicen que a Julio Quesar no le gustó el pepperoni y mandó a exiliar al artista. Verga. ¿Una ganzúa? ¿La conoces? No. Esta pequeña herramienta pudo abrir los candados del Sarena. Hay que... ¿Qué grado? No, sí. Hay que reforzar el sistema de seguridad. Definitivamente. Él se acabó. Estoy viendo si hay algo más. O verlo. No, me confundí, dueña. Sí. A ver, créeme. Bueno, no se enoje, dueña. Creo que le estoy ayudando, hija puta. Sí, acá no hay nada más. Salir y llamemos al otro. Ahí está. Ah, el dato de Julio Quesar y la esto. Y la ganzúa. Vale. Genial, llámame. A que aparece de vuelta y de golpe. ¿Qué tiene? Bueno, ganzúa, me pregunto, ¿cómo se me ha podido pasar? Hay un símbolo de rayo grabado aquí. Preguntemos a ver quién sabe qué significa. ¿Eso es todo? Ok, tenemos que ir a tres uno por uno e ir preguntando. No voy a hacerlo ahora porque voy a perder demasiados diamantes. ¿Tú crees que en otros lados de la pizza más buenas son? Una sirenita me espera en casa y necesito una pizza de anchoas. Ok, una de anchoas. Ahí está. Perfecto. ¿Aceptó lo de Sasu? Sí. Cortadito. Y entregadito. Cántame pizza, cántame la hermosa diosa de pan horneado. Esto me pone nervioso. Llegó. No le quitas el ojo a mi moto, ¿no? Sí, a mí también me mola. ¿Qué tiene? Sí, parece que voy a entregar una de las pizzas que hacía mi abuela. Increíble. Querría una pizza que me ayudase a reducir el riesgo de enfermedad. Lo que quiero es una integral con albahaca. Ok, integral con albahaca. Ahí está. Y esa será la última pizza del día. No me molesta dejar esto así, la verdad. Porque quiero nada más gastarlo lo máximo posible. Realmente. Y aquí tiene. Esta pizza me gusta tanto que quiero... Antes de que termine. Si ya terminó. Seis. Que me faltan dos. Compartirlo con otra. Blah, blah, blah. Ahí está. Ahí está. Y la puta que te parió. Si les gustó, denle like, suscríbanse y active la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Adiósito.